Le mencionábamos que, pues ya luego de la autorización de licencia de Samuel García para contender por la presidencia, pues acaba ya de informar que Arturo Salinas Garza, designado como gobernador interino de Nuevo León, ya rindió protesta. Luego de esta designación, el exmagistrado acudió ya al Congreso para su nombramiento, ya pidió licencia, ya rindió protesta. Es decir, pues ya, ya está hecho. Será él el gobernador interino. Así la situación en Nuevo León.